Tu y yo soy Con mi ser te he buscado Límpiame Al guardar tu palabra Cuanto amo a tu Torah En ella siempre me grito Dulce es a mi palabra Más que la miel a mi boca Y para siempre oh Adonai Tu palabra en el cielo está Ahí en carne se transformó Es Jesúa y vive en mí Dórate a ti Tú y yo soy Con mi ser te he buscado Límpiame Al guardar tu palabra Cuanto amo a tu Torah En ella siempre me grito Dulce es a mi paladar Más que la miel a mi boca Más que la miel a mi boca Y para siempre oh Adonai Tu palabra en el cielo está Ahí en carne se transformó Es Jesúa y vive en mí Y para siempre oh Adonai Tu palabra en el cielo está Ahí en carne se transformó Es Jesúa y vive en mí Porátig a ha 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 Y para siempre, oh Adonai, tu palabra en el cielo está Y el carne se transformó, es Yeshua, es Yeshua Y para siempre, oh Adonai, tu palabra en el cielo está Y el carne se transformó, es Yeshua, y vive en mí Tóratejate Y el carne se transformó, es Yeshua, y vive en mí